hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente hoy tenemos una nueva receta es una salsa de tomatillo con aguacate que vamos a preparar y les enseño los ingredientes aquí tengo cilantro ya picado 6 tomatillos 2 aguacates y para los que les gusta los picocitos miren los voy a usar también dos chiles serranos una cucharada de sal cebolla picada y aquí también tengo un pedacito de ajo no le pueden poner mucho ajo a la salsa porque se pone bien amarga esto es todo lo que yo le voy a agregar ahora aquí en la licuadora vamos a agregar todos los ingredientes miren ya corte todos los tomatillos lo que le quería decir que esta receta todos los ingredientes son crudos y luego cuando cuando están licuando si ustedes no le pueden poner agua si se puede licuar sin agua perfecto pero si no se puede licuar tiene que poner un poquito de agua miren aquí agregué también los dos chiles serranos le voy a agregar la cucharada de sal también el pedacito de ajo la cebolla y el cilantro y los dos aguacates y vamos a licuarlo miren la salsa ya está ahorita les enseño cómo me quedó le tuve que poner dos cucharadas de agua porque no querían a licuarlo les voy a enseñar cómo me quedó miren cómo quedó lo tienen que licuar bien para que quede muy suavecito y ahorita lo vamos a poner en un molcajete para poderlo servir miren aquí tengo mi molcajete ya y vamos a poner toda la salsa que licue esta es una receta muy fácil y muy rápida de hacer bueno y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado suscríbanse a mi canal denle like si les gustó el vídeo denle like compartan mis vídeos y no se les olvide suscribirse a mi canal y que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima bye no 2 1 2 y 2 2 2 2 2 2 3